Que a un político, ni todo el amor, ni todo el odio. No, de acuerdo, de acuerdo. Ni todo el odio. No, yo no sé. O sea, yo ahorita he visto escenas de odio hacia Andrés Maló, ojalá y se muera. Están pendejos los que quieren que se muera el presidente. Sí, sí, sí. ¿Qué onda, amigos jungleros? Bienvenidos a la primera videoreacción en toda la historia de la maldita jungla de Mariano. ¡Yeah! ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Yo saludable y además cuidándolos. Protegido por lo que veo. Más que protegido, siendo respetuoso con ustedes. Eh, vivimos juntos, ¿no? ¿A poco eso es un cubrebocas? O sea, tricapa. ¿A poco así estás bastante protegido? No. Sí, sí, sí. No, 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 pero sigamos. ¿Qué es una videoreacción? Bueno, una videoreacción. Vamos a poner aquí en la pantalla verde, vamos a poner una serie de imágenes. Vamos a reaccionarlas, vamos a juzgarlas, vamos a opinar. A reaccionar. A reaccionar, sí, claro. A reaccionar. Y sobre todo, vamos a saber de quién es la maldita culpa de por qué tantos muertos aquí en México. Obviamente a causar coronavirus, ¿no? O sea, quién es el maldito culpable. ¿Por qué estamos como estamos? Empezamos aquí, nos vamos a Google Noticias. Están los datos generales de la pandemia a nivel mundial. Como podemos ver, en todo el mundo hay 100 millones de casos activos. Han muerto más de 2 millones de personas en todo el mundo. Estamos aquí mostrando la lista de países con mayor número de contagios. Y el número 13, el famosísimo México. El famosísimo y muy popular por su turismo México. Tiene actualmente... ¿3 es un buen número o un mal número? Pues es un mal número, claro. A mí el 13 me parece bueno que no estemos en los primeros 4. Sí, pero si lo ves de esta manera, estamos entre los 15 peores. Sí, 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 claro. Sí, pero estamos fuera de los 10 peores. Por 3, por 3. O sea, o sea... ¿A qué vas? ¿A qué quieres llegar con esto? A esto voy. México, en proporción al número de habitantes que tiene, es el primer lugar mundial en número de muertes. ¿Con qué porcentaje? O sea, eso quiere decir que alguien que se enferma, el tantos por ciento se muere. ¿Y ese tanto por ciento cuál es? Es el 10, 11, 12 por ciento en México. De cada 10 personas que se enferman de COVID, una muere. En México. 10 por ciento. El 10 por ciento. Y eso es gravísimo, eso es gravísimo. Tenemos el número de mortandad más grande del planeta. Bueno, y a partir de aquí planteo la pregunta de quién es la maldita culpa de que estemos así. ¿Por qué en México está muriendo una persona de cada 10 infectados de COVID? Yo creo que uno de los principales culpables es AMLO. Ahora les voy a explicar por qué. Estoy de entrada parcialmente de acuerdo, pero no totalmente de acuerdo. Yo estoy igual, yo opino lo mismo. O sea, a ver, te quiero escuchar. Me explayo. Hacemos un ejercicio mariano de escuchar. Un oficio que se está perdiendo hoy en día. Escuchemos a Diego. Exacto. El día 24 de enero dijo que tenía COVID. Vamos a ver qué hizo Andrés Manuel el día anterior a que él informara que estaba enfermo de COVID. Estuvo en eventos, en actos. Sí, estuvo en un evento en el municipio de Moctezuma, en San Luis Potosí. Podemos ver aquí algo contundente. Andrés Manuel, hay cinco personas en este estrado y el único que no tiene cubrebocas es Andrés Manuel. Lo cual no es ninguna novedad. Sí, no, no es ninguna novedad, pero el mensaje transmite que de alguna forma el presidente no usa cubrebocas y hay gente en que ese mensaje permea. Ese mismo día estuvo con el bronco. El bronco, como podemos ver acá, también está usando cubrebocas. Responsable. Responsable. El bronco está aquí cumpliendo. Pues también no es morena el bronco, pero bueno. No, no, no. Sigle, sigle. Pero mira, aquí en el ejemplo de cinco personas, dos no tienen cubrebocas. El bronco está dando el poderoso ejemplo de usar cubrebocas y el presidente sigue sin usar cubrebocas. Todavía más poderoso ejemplo de no usar cubrebocas. También, bueno, ok, sale, sigle. Entonces, mi planteamiento es, yo creo que Andrés Manuel es uno de los culpables por el ejemplo que da. Andrés Manuel decía, yo no me voy a enfermar porque tengo poderes morales y saco mis imágenes religiosas. Yo creo que eso permeó en la gente y la gente se lo creyó, le compró el discurso e incluso lo utilizó. Yo creo que Andrés Manuel es uno de los principales culpables. ¿Qué opinan ustedes? ¿Culpables de qué? De que se muera la gente en México, estoy totalmente en contra. ¿Y por qué? Porque un mal ejemplo no se debe imitar. Si yo fuera pendejo, lo imitaría y no usaría cubrebocas. Como tú ahorita no estás usando cubrebocas. Sí. ¿Quieres ser pendejo? Vivimos juntos. Sí, güey, yo te estoy protegiendo. Tú te estás poniendo un calcetín en la boca y ya dices que son cubrebocas. Un calzón. Un calzón, claro. A mí me parece que todos tenemos la culpa, no el presidente. ¿Por qué no estamos muriendo? Porque no nos cuidamos. Sí, claro. Por mala alimentación. Mala alimentación, no hacemos ejercicios. También la realidad es que aquí en México tenemos una cultura de vale madridismo. Estamos en el peor momento de la pandemia y ustedes no traen cubrebocas. Sí, pero vivimos juntos. La tercera vez, vivimos juntos. O sea, solo para grabarte pusiste el cubrebocas. Sí, o sea, ¿qué? No seas hipócrita. Sí, sí. O sea, nos estás echando pedreadas, cabrones, para el video. Nos está pedrando el rancho. Sí, no seas hipócrita. El guirazo y cubrebocas es una diadema. Sí, sí, sí. A ver. Sí ha dado un mensaje erróneo, pero él no es el único culpable. No, yo tampoco. Sí, estoy de acuerdo. No es el único culpable. Tú ya lo crucificaste. No, no es el único culpable. Y hoy está de moda crucificar al presidente. Perdónenme, cabrón, es nuestro presidente. Yo solo estoy juzgando... Es nuestro presidente. Sí, sí, no. Estoy totalmente de acuerdo. Yo soy mexicano. En mi INE dice, yo solo estoy juzgando el hecho de que no haya usado cubrebocas en toda la pandemia. Estoy juzgando el hecho de... Sí, da, va a ser un mal ejemplo. No es un mal ejemplo. Eso es muy importantísimo. Hay que deslovar a seguirlo. Mal ejemplo. Sí, y es un presidente con demasiada aceptación. Créanme que permean la gente. Con demasiado amor. Sí, sí, sí. Yo digo que a un político, ni todo el amor, ni todo el odio. No, de acuerdo, de acuerdo. Ni todo el odio. No, yo no sé. O sea, yo ahorita he visto escenas de odio hacia Andrés Maló, ojalá y se muera. Están pendejos los que quieran que se muera el presidente. Sí, sí, sí. No, no mames. No, a favor no mames. Se muera el presidente y México entra en un caos. Pero bueno, ese es otro tema. No le deseo la muerte, obviamente. Solo lo considero de los culpables. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Se ve bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Bueno, ahí luego nos explicas. Ah, es un mensaje. Me mandan todo el tiempo. Ah, pensé que era tuyo. Qué incómodo. Ahorita vamos a... Toma. Guárdate tantito, por favor. Ahorita vamos... A ver, a ver. Ponga. Los siguientes culpables. Estamos hablando de las personas que se rehúsan a ocupar cubrebocas, barbijo, como queramos llamarle, en lugares públicos y específicamente en transportes públicos donde es un foco de contagio. Vamos a ver este video. A ver, primero es el metro de la Ciudad de México. Estos dos chavos están diciendo que trabajan en el IMSS, que ya están vacunados y que por eso no ocupan cubrebocas en el metro, en el transporte público. Los policías los encaran, no los amedrentan, pero los encaran y les piden que de favor ocupe... Y los güeyes se ponen pendejos. Los güeyes se ponen pendejos, empieza la discusión, los policías ya lo quieren sacar, los quieren sacar. El güey trae alguna boleta, mostró algo, algún certificado de que ya está vacunado. Sí, claro, como sí mostró, fue una falta de respeto a la norma. Sí, claro, ¿no? A la norma. Y a los ocupantes del tren. ¿Quién tiene la culpa? Ellos. Este cabrón, esa pequeña mentalidad de no saber respetar, porque el cubrebocas que me he vuelto a poner, es un signo de respeto principalmente. Sí, claro, claro. Más que de protección. Sí, sí, sí. Más que de protección. Y mira cómo terminó la cosa, ya, o sea, a la mala, pudo haberse salido por la buena, pudo haberse puesto el cubrebocas, tal vez no traía, que se compre uno, ya lo están golpeando, ya lo están sacando y realmente se lo buscaron. Ellos dos no pueden poner en riesgo a tanta gente. No. Pues sí, no. Y a lo mejor, vamos a suponer que estén vacunados, ¿por qué chingos pasarse los saltos? Sí, no, 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 no. Porque el cubrebocas, sirvo, no sirve, es obligatorio. Si no, es como el alto de la luz roca. Estés vacunado, ¿no? Es obligatorio. Ah, ajá. O sea, sí, sí, sí. Ya, muy claro. Mira, ahí lo están sacando a la fuerza, lo están sacando a la mala. No, mames, qué pincheoso. A ver, ¿por qué estamos como estamos? También por gente que no se pone, cubrebocas en transportes públicos y lugares públicos. Y un afloso para los policías, ¿eh? O sea, la verdad creo que están haciendo un trabajo chingón, fino, fino, porque no se lo madrean. Al contrario, lo están tratando de sacar por la fuerza, porque no se va a salir por las buenas, sin romperle su madre. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. También por este tipo de gente que no usa cubrebocas en lugares públicos. Bien. Bueno, vamos al siguiente ejemplo. Perfecto. Porque aquí no solo le echamos la culpa a la raza, también vamos a hablar un poco de gobiernos municipales y gente del estrato público, ¿no? Se le echa la carnita. Así nuestros gobernantes. No está atendiendo a pacientes con COVID-19, pero el alcalde de Escuñapa, Sinaloa, Emet Soto, se puso la vacuna. A ver. Que no le tocaba. A ver. Primer punto de vista. López Obrador, de bien o mal, que es la autoridad máxima del país, te guste o no me guste. Es el presidente, cabrón. Él dijo que primero sector salud, jamás mencionó a los políticos. ¿Por qué le dio al presidente? Porque no se vacunó. O si se vacunó, las vacunas no sirven, pero eso es otro temota. Sí, eso es otro temota. Pero también la salud del presidente es tema de seguridad nacional. Sí, sí, sí. No es este pendejo. No es cualquier hijo de vecina. No es Emet Soto, el alcalde de Escuñapa. Pero ahí les va. Comparándolo con Barbosa, Barbosa está respetando esa idea de primero los médicos y no se ha vacunado. O sea, yo creo que eso es congruencia con lo que se dice. Congruencia, claro. Y tenemos años de criticar a los políticos que no son congruentes. Este güey suena incongruente porque ni siquiera el presidente lo hizo. Sí, sí. Bueno, no tengo evidencia. Cae en una incongruencia y en una falta gravísima. La primera es ya se vacunó. Y lo segundo, que es la falta gravísima, es una fiesta con 150 personas. Que seguro no se vacunaron. Que seguro no están vacunadas y pues es un núcleo de contagio. Es que el PRI no muere, solo se transforma. No, no se... Vamos a lo siguiente. A lo siguiente. Es una fiesta clandestina que se realizó en Chimalhuacán, Estado de México. Y solo vean esto. Vean esto, es una fiesta clandestina. Que eran 350, 500 personas y perros. Sí, eso parece en hormigas. O sea, tú dices, ¿por qué se está muriendo? ¿Por qué México tiene el primer lugar de mortandad en el mundo? Es por culpa de estos covidiotas. Sí, por culpa de covidiotas como el alcalde de hace rato. Y tú decías que era culpa de AMLO. No, yo decía que eso no es culpa de AMLO. No, 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 esto no es culpa de AMLO, claro. Pero AMLO también ha puesto su monedita. Sí, sí, sí. Es toda una sopa de un chico de consacción. Todo lo que estamos mostrando son a los que consideramos culpables. Ustedes que no te dan cubrebocas. Ustedes que no te dan cubrebocas ponen también parte de la irresponsabilidad. Nosotros somos familia. Estamos en nuestras casas para que quede claro. Sí, estamos en casa. En nuestro nuevo estudio verde. Mira, si no, checa, quita el efecto de fondo. Regrésalo. Regrésalo. Regrésale. Enfoquémonos. Y la gente que va a este tipo de fiestas clandestinas también son unos covidiotas y también es su culpa que mucha gente en México esté muriendo. Ese es un hecho. ¿Ahí estás de acuerdo? Sí. Ah, ya por fin estás de acuerdo conmigo. Sí, pero tú le echaste toda la culpa al presidente. Es el titular. Ya lo aclaramos. Ya saliste muy obradorista. No, no, no. No mames. Es que ni lo amo. Yo solo lo juzgo en ese aspecto. Yo ni lo amo ni lo odio. Yo tampoco. Y yo trato de ser objetivo. Pero creo que en ese aspecto sí nos falló todo. Sí, está muy mal. Sí, 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 sí. Siguiente tema. Es una familia pues muy placentera aquí en Acapulquito si no me falla la vista. Estamos en Acapulquito pasando el sol comiendo sus donas sudadas. Sí, sí, sí. Vacaciones pero con un tanque de oxígeno. Y tienen un tanque de oxígeno. Yo dudo un poco de esta imagen la verdad. Porque con COVID no se pueden ni mover. O sea. Y entonces. Gran observación de Mariano. Este puede ser fake. No, dependiendo. Yo sinceramente. Hay grados. Hay grados. Hay grados. También podría ser fake y corroborar. Puede haber ese grado pendejez. Puede haberlo porque hemos visto hasta peores. Sí, sí, sí. La foto a mí me parece fake. También podría ser otra cosa. O sea. ¿Qué? Bueno. Cinco litros de nieve de limón. No. Y ahora vamos a ver las consecuencias de todos estos covidiotas que no se cuidan, no cuidan a los demás, no tienen cero empatía por el prójimo. Miren. Este es el hospital central militar en la Ciudad de México. Es el mismísimo infierno. Hay gente con tanques de oxígeno respirando. En sala de espera. En sala de espera. En urgencia seguramente. Esto es el mismísimo infierno. Solo vean. Gente acostada. O sea. La gente esperando ser atendida. ¿Y de dónde sacaste esas fotos? Estas imágenes salieron hace unos cinco días y están corriendo por Twitter. Están corriendo por Twitter como testimonio de lo difícil y cabrón que está la situación. De la cruda realidad que se está viviendo. Y nosotros fuera de un hospital pues no vemos esto, ¿no? Nos confiamos. Claro. Hasta que no nos toca. Hasta que no nos toca. Métete a un hospital y checa esto. Gente desmayada, gente implorando ayuda. Está cabrón. La mayoría son como gente adulta. Sí, la mayoría. No hay cosa de ver ningún niño ni... Y con tanques de oxígeno. Con tanques de oxígeno. Ese es otro temota. Sí, ese es otro temota. Estas son las consecuencias de que tú y nosotros no nos cuidemos, cabrón. Y seas rico, pobre. Si tú eres un diputado, si tú eres una persona con dinero y haces una fiesta, eres un covidiota. Si tú eres una persona pobre y vas, asistes o haces una fiesta, eres un covidiota. Es culpa de todos nosotros. Así o más claro. Así o más claro. Vamos al extrabonus. Hay un problema en toda la república. El problema es gravísimo. Escasean tanques de oxígeno y los comercios venden oxígeno sobre precio. A ver, pero ese es medrar con la desgracia humana. Sí, sí, sí. O sea... Sí, ese es quererle sacar provecho... ¿En cuánto está un tanque ahorita promedio? Una pandemia. Un tanque... Ahorita hay... Un tanque de... ¿Qué te gusta? Aquí tengo una imagen, se las voy a enseñar. Este tanque de 9.500 litros en renta está en la mínima cantidad de 27.000 pesos. 27.000 pesos por un tanque de oxígeno. ¿Y cuánto debería estar en el mercado? Este... Un tanque... Un tanque vendido antes de la pandemia costaba 8.000 pesos. Y ahorita 27.000 pesos. Y ahorita 27.000 pesos en renta. Y lo está vendiendo alguien que tiene una casa que no se ve pobrecita ni de cartón. Exactamente. O sea, es un ojete que está medrando con la desgracia ajena. El gobernador Balboza aquí en Puebla ya prometió meter a la cárcel a todo aquel que cache vendiendo vacunas. Medrando con las vacunas o medrando con los tanques de oxígeno. Hay cuates que me han contado que les han querido vender tanques a 50.000 pesos. Y Memo Choa que recientemente se contagió de COVID. Él en una historia de Instagram publicó Por amor a la vida devuelvan los tanques. Hay personas que necesitan urgentemente un tanque de oxígeno y sabemos que muchos han sido rentados. Ya no son usados y no han sido regresados. Por amor a la vida devuelvan los tanques. Hay gente que lo necesita. Si tú estás haciendo incentivando esa situación o estás fomentando esa situación eres un ojete y tú tienes la culpa y tú tienes la culpa de tantos muertos que hay aquí en México. Para cerrar cuentas ¿de quién es la culpa? Del presidente de los ciudadanos de los políticos de los alcaldes que organizan fiestas de los influyentistas de los covidiotas que van a fiestas que hacen fiestas de los que transmiten las fake news de los que fomentan el no uso del cubrebocas La culpa es de todos de los que no usan cubretrompas como ustedes Estamos en nuestra casa no le crean Somos familia Somos familia Habíamos permitido estar en casa Cálmate Goebbels Cálmate Goebbels Sí, cálmate Cálmate Tuvo Master 2020 fue malo Aguas Agárrense y y y provisiónense porque el 2021 está de la chingada pero fuera de todo esta diferencia Empezamos mal y se va a empeorar la cosa Lo único que podemos hacer para mejorar esta situación es seguir lineamientos seguir reglas mejorar nuestra situación mejorando nuestros hábitos no podemos hacer más Aliméntate haz ejercicio toma el sol en la medida de tus posibilidades Tomémonos en serio la sana distancia el cubrebocas Ya estamos echando un sermón de la concordia Sí, ya vámonos ya vámonos Pues bueno cuídate porque también es tu culpa es nuestra culpa también es tu culpa cuídate sigue las reglas adiós